La Neta Futbolera presenta por la razón de los 5 o 6 años que estoy atrás de la pelota y nada, uno lleva una carrera hasta el día de hoy, donde cuando es más chico lo hace por diversión, pero después obviamente se torna ya después un trabajo. ¿Te viste desde muy chiquito en esto, viviendo de esto? ¿Lo tenías en tu mente que era el fútbol lo que iba a volverse tu vida? Sí, eso lo tenía claro. No sabía dónde, cómo, pero sí sabía que iba a jugar al fútbol, o sea, hasta que me dé el físico, pero que iba a hacer mi trabajo estaba seguro. Pasé momentos buenos, excelentes, malos, regulares, como todos, pero tenía en claro que el fútbol era lo que iba a hacer hasta que el físico me dé y a partir de ahí que empieza una nueva etapa, haciendo, no sé, cualquier otro tipo de cosas. Una nueva etapa como aquí en México, ¿no? ¿Te viste jugando alguna vez aquí en México? La verdad que de los lugares que me tocó salir, o sea, en ninguno me imaginé jugando, te soy honesto. Pero a medida que uno va creciendo, se tornan un poco las cosas normales, o sea, si vos sos jugador de fútbol, tenés la posibilidad hoy en día de estar en México, como capaz que te tocan una posibilidad de ir a jugar a Dubái, como te tocan una posibilidad de ir a jugar a Qatar, entonces uno no se imagina en realidad dónde va a jugar. Sí se imagina jugando, sí tiene algunos sueños, algunos anhelos que son creo que diferentes en mi caso, o sea, jugar en la selección, pequeñas cosas, pero así imaginándome jugar en una cierta liga, no, la verdad que no. Porque se empiezan a volver trotamundos, ¿no? Como lo que estás diciendo. O sea, gitanos. Sí, sí, la verdad que sí. A mí me tocó salir muy joven desde Argentina, y yo en mi caso no me creo trotamundos, sí hay jugadores que son constantes los cambios de año tras año. O sea, yo tengo 31 años, a los 20 me fui a Italia, estuve un año, volví a Argentina, estuve dos años y medio, me fui a Francia, estuve un año y medio, volví a Argentina y ahora acá. Pero hay jugadores yo creo que sí, están constantemente dando la vuelta y buscando soluciones, ¿viste? Un loquito breve. Seguir estando con clubes, claro. Sí, sí. Cantidad de equipos, pero bueno, cada uno ahí se da cuenta o es lo que prefieres, y decir, bueno, me estabilizo en un lugar donde pueda estar más que nada bien con mi familia, mis hijos, o voy constantemente para todos lados. El problema es que eso uno nunca lo va a saber, porque depende muchas cosas de las posibilidades que tenga dentro del campo y cómo lo hagas, ¿viste? Dentro de la cancha. Si lo haces bien, es como todo, vas a tener ofertas para salir. Si lo haces mal, vas a tener capaz que salir por motivo propio para ver qué es lo que, para encontrar, buscar esos minutos que necesitas jugar. Sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo se da esta ansiada oportunidad de debutar en el fútbol, específicamente en tu país, en Argentina? ¿Cómo se da? ¿Cómo lo vives? En un país que aparte, ustedes debutan y salen muy jóvenes. Sí, lo que tiene Argentina es que es una fábrica constante de sacar jugadores. Entonces, tenés que aprovechar al máximo el inicio que te toca. Pero a mí siempre me decían, y es la verdad que es una realidad, que llegar puede llegar cualquiera, porque podés jugar un partido en primera edición, el problema es mantenerte en el tiempo, que es lo más difícil. Y nada, con una felicidad enorme de por lo menos haber logrado el primer objetivo, que era jugar profesionalmente. A partir de eso, después, bueno, tenía en mente y sabía que no me podía quedar solo con eso, sino ser constante en lo que yo hacía o en mi forma para tratar de llegar lo más lejos posible. Sí, continúas así el camino. Por ejemplo, ya fuiste campeón. Vienes de lo que habías platicado ahorita. Saliste. Ya estuviste en Europa. Vienes a México. ¿Cuál es tu reto? Porque aparte ya los futbolistas llegan a una edad un poquito más madura, en este caso, para el seguimiento, ¿no? ¿Qué viene? ¿Dónde juegas? ¿Dónde estás más constante? ¿Dónde, no? Mira, yo ahora tengo 31 años, ¿no? Cumplí hace poco. Y creo que estoy en una parte, obviamente que cuando era más chico tenía una plenitud física mucho mejor, pero psicológicamente no estaba mejor que ahora. Y ahora es al revés. Estoy mucho mejor psicológicamente que en plenitud física, pero la cabeza es lo que maneja todo. Sí. La cabeza es todo. O sea, obviamente que necesitas tener un físico privilegiado para jugar en esta competencia de elite, porque si no, no podés estar. Pero yo hoy a los 31 me siento mucho más pleno que a los 25 en forma de, digamos, de jugar dentro del campo, técnico, tácticamente, en recorridos, cosas... Un montón de cosas distintas. Un aprendizaje, ¿no? De entrenadores... Y muchas cosas que en el fútbol aprendés día a día, que te vienen recalcando, capaz, durante años. Tenemos, o sea, conceptos básicos que uno, si es rápido para agarrarlos, los agarrás enseguida y lo vas tomando todo en pro de tu carrera. Pero hay veces que te lleva tiempo. Porque uno, su mentalidad o su filosofía de juego hace y cree que decir esto para mí es lo correcto. Y cuando pasa el tiempo, pasan unos años, decís, mirá vos, yo tenía que haber hecho esto para hacer un tiempo atrás. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Obviamente. Son todas experiencias que tenés que ir ganando a medida que vas jugando. Y creo que hoy estoy más pleno que a los 25, 26 años. Platicábamos del tema de la abstención de títulos. Consiguen un título en estudiantes, ¿no? Que prácticamente nadie se lo imaginaba cuando Boca iba... Vélez. Exacto. Vélez iba... Ese torneo fue terrible en el sentido de que, por ejemplo, nosotros en un torneo salimos campeón con 45 puntos. Y Vélez con 44 quedó abajo nuestro, ¿no? En un torneo donde lo regular se sale campeón con 36, 37, ahí. Y fue palo a palo todo el torneo. Todo el torneo. Nosotros nos perdíamos y ellos nos perdían. Perdimos nosotros, ellos tenían la posibilidad de pasarnos. Y me acuerdo que empataron, no pudieron. Entonces, como todo ciertas cosas, después, otra vez, faltando las últimas seis fechas, ganamos, ganan, 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 hasta el final, hasta la última jornada. Y la última fecha nosotros vamos contra Arsenal, de local, y ellos jugaban de visitante con Racing. Ellos iban 3 a 0 ganando, ya en el primer tiempo, creo. Y nosotros, minuto 76, 0 a 0, salían campeones ellos. Y bueno, faltando ahí 10 minutos faltaban y, nada, terminábamos 2 a 0, salimos campeones. Pero fue un campeonato... Muy sufrido. Sí, muy peleado, muy, viste, cabeza a cabeza. No es que vos sacas una diferencia de 5 o 6 puntos, entonces tenés margen. Acá no había margen de error. Entonces fue un campeonato, la verdad que... Yo creo que muy emocionante también para la gente. Eh... Muy parecido, ¿no? El sistema de competencia. Bueno, no de competencia, pero sí el fútbol. Argentino al mexicano en ese... Que cualquiera puede salir campeón, ¿no? Decían, ya no hay más equipos grandes. Está demostrado acá en México. Y en Argentina también ya... Por ahí ya no dominan tanto la Liga, Boca y River. Yo creo que en el fútbol mundial... Y hablando también un poco con el tema de los... Que mucha gente ahora está hablando de los naturalizados, ¿no? En el fútbol mundial es normal. O sea, en Argentina hay jugadores colombianos, ecuatorianos, uruguayos, chilenos... Normal que vengan jugadores igual que acá en México. Y yo creo que hace todo... A todas las ligas las hace más competitivas. Si te pones a fijar, yo creo que... México es una de las ligas, creo yo, más competitivas... En el sentido de que... Como decís vos, cualquiera puede salir campeón. O sea, salió campeón Tigre, salió campeón Santos, salió campeón León. Si te analizás los últimos 10 torneos, ahí te vas a dar cuenta... Que no hubo un equipo que haya salido 6, 7 veces campeón seguido. Claro. Que haya dominado. Entonces vos te agarrás y decís el fútbol español. Sí, es divino. Ver al Barcelona es lo más grande que hay. Ves al Real Madrid. También, distintas formas. Más individualmente que colectivo como el Barcelona. Pero... Predominan esos dos equipos. Ahora se está sumando el Atlético Madrid. Después ya todos los demás... Todos los demás equipos juegan para ver quién llega al tercer puesto. Nada más. No hay chances para agarrar y decir... Vamos a tratar... Puede pasar uno cada 10 títulos. Que no lo gana ni el Barça ni el Real Madrid, pero... Entonces me parece que... Ese tipo de... De... De ligas, sí. La española. La italiana. Son muy buenas ligas, ¿no? Pero no hay la competencia que hay acá en el fútbol mexicano. Pueden agarrar y pueden decir... No, pero el fútbol mexicano... Todos tienen la ideología de que Europa es lo más grande que hay. Europa es divino, obviamente. Pero no hay que echarle menos al fútbol mexicano. Porque el fútbol mexicano... Vos mirás cualquier partido. Eh... No sé. Dorados... O mismo el torneo anterior salió campeón santo. Después salió último. Sí. Entonces vos agarrás y analizás y decís... El fútbol es competitivo. Después te puede gustar o no las formas de cómo juega cada equipo. Pero el fútbol es totalmente competitivo. Entonces... El tema lo naturalizado. Y obviamente que... Va a haber extranjero. Porque pasa en todas partes del mundo. Pero qué mejor que te venga un guiñac. ¿Entendés? Qué mejor que esos tipos de jugadores te vengan a levantar la liga. Qué mejor que te venga Ronaldinho. ¿Entendés? Entonces... Es un prestigio para la liga mexicana. Y cuántos jugadores están afuera... Quisieran estar en México... Sin desprestigiar al jugador mexicano. El jugador... Lo que dicen de que es un jugador que se conforma con poco... Mundialmente es así. Mundialmente es así. O sea... No es que están hablando de algo... Echar de menos al mexicano. No. Para nada. Yo soy argentino... Y me tocó en Argentina. Y jugué en Italia... Y me tocó en Italia. Y jugué en Francia... Y me tocaba ver lo mismo en Francia. Y estamos hablando de Europa... Supuestamente... Uy... Europa... Unas ligas... Sí. Entonces... Me parece que acá... Lo ideal obviamente... Sería que... El fútbol mexicano... Se siga... Valorando de la manera que se valora... Y que después... Esto es un juego... Que juegue... El que mejor está... Porque pasa... En toda la liga del mundo. La Neta Futbolera presentó...